¿Dónde me boté esta basura? Ah, pero vea Marquilio, ¿dónde vas? Marquilio, sígame, doña Sinambrosia. ¿No es para botar ese chiste de basura entre el tanque? No, es que yo ando rápido. Adiós. No es de balde, no, mira. Son 10 pesos que te voy a dar. No, ¿y qué me va a dar 10 pesos? Cuidado con botármela fuera del tanque. ¿Y los 10 pesos? Toma, toma. Me bota, está bien, yo no la bota. Ya soy un hombre que trabaja botando basura. Tú a verás, espérate. ¿Pero qué es esto que tiene esta funda? Una hucha de meter dinero. Tú a verás, voy a ahorrar mis 10 pesos y mi cadencia. Tú a verás, voy a ahorrar mis dinero. Espérate, pero mira a un niño allí. Le voy a enseñar mi cadencia. Tú a verás, te la aguanté. Amiguito. Dime, amiguito. ¿Tú viste mi cadencia? Enseñame la vez. Ah, pues mírala aquí. Esa cadencia es fea. ¿Y por qué mi cadencia es fea? Porque no es mía y no puedo meter peso. Ah, ¿y tú tienes peso? Yo sí tengo peso, uno más, uno más, uno más. Pues vamos a echarlo, amiguito, para tener más. Está bien, amiguito, vamos. Bueno, amiguito, para echarlo, pues yo lo he hecho. No, si yo no lo he hecho, no lo hace. Ah, pues toma, échalo tú, está bien. Yuppi, lo estamos echando. Pero échalo. Echalo, amiguito, mire un pajarito. ¿Dónde, amiguito? ¿Dónde va yo a atraparlo? Ópíame, amiguito, se fue. Ópíame, amiguito, se fue. Seguro está jugando en la escondida. Ese es bruto. Tú a verás. Pero mi amiguito se fue. ¡Soy millonario! Tú a verás. Con este ahorro, cuando yo sea grande, voy a comprar muchas gallinas por enhoras. De esas que ponen huevos así grandes. Tú a verás. Pero mira la loca aquí. Gracias, mi amor. Pues daime esta cancilla que me da mucho dinero. ¡Adiós! Espérate. Pero me da que llego ahí de un peso. Hace como, como... Tres semanas por aquí. ¿Dónde fue? Mira la isla, maibá, loca. Abajo de la pierna. ¡Míralo aquí! ¡Me lo va a llevar! ¡Tú a verás! Cuando yo sea grande, más nunca, manuquísima, voy a abrir esta cancilla. Porque mi papá, ella ahorra y dura como... como tres días ahorrando y no lo saca. Yo voy a ser igualita con mi papá. ¡Párenme ahí, amiguita! ¡Oíste! ¿Pero qué será lo que tiene este rayo que no quiere sonar? ¡Pero bueno! ¡Papá! ¡Diga, Marquilio! Papá, de cualidad, si yo preguntáis mucho de ustedes, porque yo no pregunto. Usted tiene diez pesos o cinco por ahí que me apretes y me los regales para una cosa. ¿Para qué usted quiere el peso? ¡Oh, papá! Para ser como lo grande y ahorrar y tener mucho dinero. Ojalá, es que sea verdad y cuando se haga riesgo me dé algo. Espérese, yo creo que tengo diez pesos aquí. ¡Ah, pero... ¡Venga! ¡Gracias, papá! A ver si va a ser rico. Tú a verás, va a ser rico millonario con este peso. Sí. Gracias, señor, por darme esta sabiduría de saber ahorrar. Tú a verás, cuando yo tenga mucho cuento voy a comprar una... una cosa. ¡Espera! Esa canción como que me está mirando mucho. ¿Ah? ¡Ya tengo mucho cuento! Yo sí se ahorraí. ¡Ey, vial! Todo el mundo tiene que tener envidia porque yo sí se ahorraí. Tú lo verás. ¡Acción! ¡Acción! Empieza de arriba. ¡Estaba actuando! Hoy era real. ¡Yale! ¡Yale! ¡Estoy inmundo! ¡Qué huevo! ¡Menos yo! A mí no me regalas ni un plato el nomarulo para yo comer y me lo cojo un huevito frito. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Y por qué estás llorando? ¿Qué sé yo? Vamos a ver. ¿Eh? ¿Puede va a llorar? ¿Qué voy a hacer? ¡Acción! Patata, ¿tú también te regalas un juguete? Sí. ¡Dale! ¡Ey, vial! Patata, ¿tú también te regalas un juguete? Sí, sí. Vamos a donarnos amiguitos maquillos. Bueno, muchachos. ¿Qué voy a quemar? Aquí nos quedamos hasta cuando no... 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 ¿Puedo decir bien, sí? Hasta cuando no... ¡Au! 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 ¡Ay! ¡Hasta que no ve! ¡No lo ve ya! Yo no sirvo para nada ni para ser rico yo sirvo porque... Vaya no encuentro fallas en su lógica. ¡Sí! Se está nejo y a ti que... ¡Para! ¡Viale! ¡Qué bacano! ¡Uno más otro! a mí me regalaron esta pelota de luz pero que acabo de ver eso no me lo esperaba yo me voy a parar, te para también atento ¡Yupi! ¡Acción! ¡Yupi! ¡Tengo mi carita en el control! ¡Yupi! ¡Mi carita jara! ¡Es más que ya! ¡Mirá! ¡Yale! ¡Qué bacano! ¡Mirá! ¡Qué bacano! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Cortes comerciales! ¡Acción! ¡Oye! ¡Es un día bien bonito! ¡Porque está lloviendo! ¡Maiquilo retrasa de cámara! ¡Dale! ¡Tú vayas! ¡Dale! ¡Pero espérate! ¡Apérate! ¡Se vio la sombrilla mía! ¡Dale! ¡Tapa el teléfono! ¡Volemos para adelante la sombrilla mía! ¡Acción! ¡Ey dale! ¡Pero es que se me amiguita chiquita ya! ¡Apérate! ¡Se vio la sombrilla! ¡Dale! ¡Amiguita Marquilio! ¡Se va a hacer así! ¡Ey dale Marquilio! ¡Es como una funda que tú te estás tapando! ¡Dale! ¡Ey dale Marquilio! ¡Es como una funda que tú te estás tapando! ¡Dale! ¡Pero Marquilio! ¡La funda no es tu! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey! ¡Porque no puedo hacer nada bien! ¡Dale! ¡Pero Marquilio! ¡Pero es que es un pedazo de mata que tú te estás tapando! ¡Es un minuto! ¡No es cierto que es mentiroso! ¡Dale! ¡Pero peor! ¡Di que es lleno de ñojo! ¡Di que es lleno de ñojo! ¡Di que es lleno de ñojo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Dale! ¡Di que es peor! ¡Dale! ¡Pero es que yo diga dale! ¡Pero es que acabo de viene! ¡Acción! ¡Dame! ¡Apérame! ¡Pero te páralo! ¡Por la que hace! ¡Ya! Yo lo compré de lleno con tenis ¡A ver! ¡Es más seguro viene con un pedazo de chonpunchera! ¡Tampado! ¡Dale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo mejor lo compré de lleno con tenis! ¡Más seguro viene con un pedazo de chonchera! ¡Ya que! ¡Ya la se dice! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Po calicero! ¿Qué? ¡Vale! ¡Acción! ¡Ay! 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 ¡Mírala! ¡Ya la sombrilla! ¡Tiene unos colores! ¡No! ¡Páralo! ¡Acción! ¡Amiguito Chachi! ¡Mira mi sombrilla! ¡Y tiene colorido! ¡¿Tú lo estás viendo?! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Digo porque yo estoy... yo estoy... yo estoy... yo estoy... ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Maitira siendo una sombrilla de hembra! ¡Sí! 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 ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira Maitira con una sombrilla de hembra! ¡Puérrota! ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Sí! 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 ¡Acción! Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¡Adiós! ¡Vámonos a mi espinita, chanchita, te lloran! ¡Ah, mirad allá donde está! ¡Cortes comerciales! Acción Esta bote sí me molesta mucho, vamos a ver lo que tiene Con razón, ¿cómo no me va a molestar? ¡Dame ver esta! ¡No! ¡Para, espérate! Ese no es mi amiguito Sotanejo Yo le voy a decir que vaya conmigo para allá a jugar pelotas Acción ¡Para, te caí! Yo le digo, ¡Vaya conmigo! Ustedes se van adelante Porque desde que yo diga acción, ustedes se van a voltear Desde que yo diga acción, ustedes se van a apoyar ¡Acción! ¡Esperen, amiguitos! ¡Adiós! ¡Fierre! ¡Vaya conmigo! ¡Fierre! ¡Yo llegué el primero! ¡No es cierto! ¡Qué mentiroso! Por favor Ya les digo, yo estoy con más locos. Ya, no es una abeja. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Está bien, párala. Espérate, tranquilo, que estarán sellando, que ya estaba. Ya andes, espera que tire la pelota. ¡Ay, qué bruto por calicino! ¡Acción! ¡Mira, mentiras, esta pelota te pasa! Te muevo para acá de una vez, dale. ¡Mira, mentiras, esta pelota te pasa! ¡Di qué es a pasar! ¡Acción! ¡Apara esta, entonces! ¡No sé! ¡Esta fue tú! ¡Por igual, no está grabando! ¡Mira, que no sabe nada! ¡Acción! ¡Acción! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! ¡Acción! yo lo dije como es pero nosotros y ya como taquilla acción yo pero que acabo de ver ¿Qué? 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 ¡Ya la niña tiene fuerza! ¡Cortes comerciales! Esto sí está como boliviano ¡Para! ¡Para! La flujeta se quedó ¡Para! ¡Para! Sí, así ¡Acción! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Eh! ¡Miren el cajito que yo siempre le pedía a papá Dios! ¡Dame! ¡A enseñárselo a bolitas! ¡Un, dos, tres! ¡Acción! ¿Qué me pasó? ¡Eh! ¡Miren el cajito que yo siempre le pedía! ¡Eh! ¡Que le pedía a papá Dios! ¡Dame enseñárselo a bolitas! ¡Un, dos, tres! ¡Acción! ¡Dame! ¡Para! ¡Acción! ¡¿Tú que el polo que me pasó?! ¡No, no, 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 no! ¡Acción! ¡Cortes con el aparelco! ¡Nos, dos, tres! ¡Añad! ¡Que bruto! ¡Para! ¡Para! ¡No! 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 a mi amor está porque ya no lo veo a mi bebé y está vaca este es muy bajo y loco yo buscando la ciudad de Catayondé este es muy bajo y loco yo siempre lo estaba buscando y no me dicen ay pendejo cualquiera te trae acción ahora si es verdad como yo voy a poder llevar y tú estas viejas si siempre se está ay yo tengo ni idea por fin por regreso bueno amiguitos que estamos llegando mira amiguitos chanchi esas son las piedras que vamos a transportar pero tú dijiste que las piedras eran acción y que es lo que yo voy a hacer el marquillo dime y te vas para allá después acción y como que tú no puedes llevar las piedras de ahí para allá arriba mejor que tú me digas y que los guasillos son acción este marquillo nunca sabe serena ah pero mira que es fácil y el agua monta y todo y me la voy a ir para allá arriba no hablen acción ya este marquillo nunca sabe serena ah pero mira que es fácil la voy a monta y todo y el agua llevo ahí para allá arriba tranquilo vamos 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 ya le lo logró o dale acción y dios y como tú lo lograste acción me quiero una pregunta y como fue que tú no pudiste subir a piedras y yo la subí de una vez acción no amiguito chanchi no es que yo no podía es que es que yo me voy, me voy, adiós cortes comerciales acción ¡qué gu pescadillo! mira un cuadrito de acá sé que un cuadrito de acá estaba acción Yale, mira donde está Una cajita de cartón Acción Yale, mira Porque no puedo hacer nada bien Acción ¿Dónde será cabrata? Papá, yo soy mi carrito de gilbert No, mi carrito de Acción Vamos Acción Yale ¿Qué? Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá Ay, no estoy cansado, vamos a sentarnos allí Está bien ¿Qué? Ay, no estoy cansado, vamos a sentarnos allí Está bien Acción Ay, yo tengo una sed Y una sed Acción Ay, yo tengo una sed Y yo también Vamos, vamos, vamos a descansar Dale 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 Acción Párate, párate Acción Ay, maquilio, para que yo tengo así y tú tienes un jugo, guay ¿Dónde está el jugo? Puta, qué ofertón Acción Este maquilio que tú tienes ahí Este muchacho me llena de orgullo Dale Ese maquilio que tú tienes ahí Acción Pero maquilio, vaslo ahí abajo del brazo tuyo Acción Ay, ahora tu mía Acción Dale, amiguito, por favor Pero el que acabo de ver Acción Así, no Acción 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 Yo le dije que el jugo estaba vacío y no me hice el hogar Cortes comerciales Estoy limpiando mi tobú para trabajar Ya si estás listo para conseguir muchos clientes Yo me voy a quedar aquí A ver ¿Cómo vivirán los ricos? Porque yo Yo soy millonario Motoconcho, motoconcho Por aquí no hay gente parece No lo sé, Rick Parece falso Dale Dale Por arriba, por ahí Ay, por aquí no me suspiro Ay, por aquí no suspiro Acción Acción Dale Acción Volale Bueno, amiguito Amiguito ¿Cómo estás? Acá, amiguito Vuelve, tú Cabe Venga, vení por otro lado Porque no puedo hacer nada bien Amiguito, pero empújame Amiguito Yo tengo una mejor idea Remótate para que tú veas Apújate, apújate Empújame, amiguito Empújame, mejor Ay Empújame, empújame Ven, que yo la calle Empújame Yo, mi Dios mío, Dios mío Finalmente Estación Amiguito, pero empújame ¿Qué es lo que ha pasado? 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 Acción Espera, yo soy Naruto Uzumaki Acción Pero mira, amiguita Yo te voy a preguntar si quieres un concho Acción Amiguita, ¿de cuál salida? ¿Tú quieres un concho? ¿Cómo es un concho? ¿Tú quieres un concho? Paralo, ya, bró Acción Abaja tú Dale 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 ¡Entonces tú te lo pides! ¡Porque una cosa? Siempre se ensucia Dale Dale Ya, esta hora siempre se ensucia Y si no me quiere que vaya allá Pimpiste ¡Pimpiste! Coño Esta cosa siempre se ensucia ¡Oh! Y si no me quiere que vaya allá ahí viene el maiquillo y dice que es un motoconcho está corriendo, está corriendo, está muy sucio oh, es una maiquillo que viene allá llámate para la cámara mira el maiquillo como loco hola que hace esto hay más acá acción no amiguito, lleno de la mano soy concho yo le tapo caño de nevera, le tapo inodoro, le tapo lavamanos friego, trapeo y no hago casino cortes comerciales acción acción no 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 lo sé Rick, parece falso La experiencia del hoyo martillo y de prensa El mío es que va a caer hondo porque yo soy el mejor joyador del mundo Dile tú, perecero No es cierto, qué mentiroso Tu palo se rompió porque tú no sabes joyar Wege, wege, patilero Tú no te bañas y yo tampoco No te bañas y yo no te bañas Espera un minuto Acción Ey, tampoco Mike, no voy a hacer el otro No sé con nadie Parece que es relajado Dí que es verdad para que tú veas Y sigue joyando ¿Qué les pareció, genial? Pues no, fue falso Todo es una mentira Acción No, perecero, no es la letra Porque aquí Si tú comes galletitas Te castigan No te la comas No hay que actuar también No hay que actuar ya ¡Adiós! 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 ¿Quién ha hecho? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Miren acá, Demi! ¡Adiós! 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 ¡Trián! ¡Vamos a hacer un negocio! ¡Se lo cambio! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Qué bruto fue Calicero! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Tiene que estar así! ¡Agua así nada más! ¡Pero que acabo de ver! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y lo vendimos otra vez! ¡Adiós! 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 ¡Nos encontré! Te dais! ¡Nos vemos! uno con huevos menos yo a mí no me regalan ni un plátano Marulo para yo comer y me lo cojo un huevito frito eh, mira lo que tú tienes y por qué tú estás llorando qué sé yo vamos a ver eh, pues iba a llorar a él la cámara se... acción patata, ¿tú también quieres regalar un juguete? sí dale eh, guanyi patata, ¿tú también quieres regalar un juguete? sí, sí vamos, vamos para donarnos amiguito, para donarnos amiguito Marquillo bueno muchachos aquí nos quedamos... hasta cuando no no no... hasta cuando no no no... hasta que no, 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 hasta que no no, hasta que no no, hasta que no, hasta que no veía yo no sigo para nada ni para ser rico, yo sigo porque vaya no encuentro fallas en su lógica si y si parame y dale que bacano uno más otro a mí me regalaron esta pelota de luz pero que acabo de ver eso no me lo esperaba yo me voy a parar, te para también atento yupi, acción, yupi, tengo mi carita de control yupi, mi carita jara, es más que el viaje ajá, se mamo Cortes comerciales ¡paldi! Llegando a un pierdo del río ¡Ah! ¡Fijos! ¡Te vuelvas a meter todas las vidas para mi casa! ¡Aquí es una piscina natural! ¡Aacción! ¡El diablo se pone sin presa! ¡Acción! ¡Acción! ¡Genial! ¡Mira mi amiguito aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah, amiguito! ¡Aquí juegando que ya estoy en el constructor y me estoy diciendo que llevando toda una piedra de arena! ¡Porque no puedo hacer nada bien! ¡Ah, pues está bien! ¡Vamos para allá! ¡Acción! ¡Fuera! 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 ¡Ah, estamos buscando piedras! ¡No, no te pares para allá! ¡Es como ahí loco! ¡Mira como ahí! ¡Que bruto! ¡Fuera calicero! ¡Fuera calicero! ¡Fuera calicero! ¡Esperdame, Kilio! ¿Tú estás viendo lo mismo que yo? Tiene que... ¡Esperdame, Kilio! ¡Fuera calicero! ¡Esperdame, Kilio! ¿Tú estás viendo lo mismo que yo? ¡Yo estoy viendo mucha agua y mucha piedra! ¡No, no, no! ¡Son dos mil a cinco pesos ahí! ¡Midiales! ¡Son mil! ¡No, son míos! ¡Es que las vamos a dar primero! ¡Vamos! 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 ¿Dónde vas a dar a ella? ¡Ay, no! ¡Son míos los cinco pesos! ¡Este para acá! ¡Este para acá! ¡Son míos los cinco pesos! ¡Este para acá! ¡Ay, me loco! ¡Pues yo te jalé! ¡No me jalaste porque yo no me moví! ¡Pájame para atrás! ¡Son míos los cinco pesos! 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 ¡Ah, lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Son míos los cinco pesos! ¡Son míos los cinco pesos! ¡No son de ninguno! ¡Son míos los cuatro! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Acción! ¡Ahí pide los cinco pesos! ¡Acción! ¡Ay, me encontré cinco! ¡Cortes comerciales! ¡Búscale en medio! ¡Estoy construyendo! ¡Un castillo de arena! ¡A verá! ¡Me voy a mudar en él! ¡Pero! ¡Pero! ¡Esto sí está como nervioso! ¡Pero no sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Dale a 0.6! ¡Acción! va a ser una pimarita tu a veras un copano de un agua viejo a ti genial estoy haciendo un castillo no loco no hagas eso a ti no grabo quita el pie a ti porque no puedo hacer nada bien pero yo me voy voy a botar estas cosas y voy a seguir con esto va a ser una mansión este va a quedar Nike Nike de la Nike si no queda no voy a seguir no hay nadie no se me va con donde vas tanto no no ahí la pierde hola que hace que perfección y que documentación estoy haciendo tú a veras que eso no duele loco espera dejame hacer lo más grande pero deja hey loco no lo desbaraste estoy grabando en eso pero deja que el caballo se le suban arriba y de todo wait a minute acción hey 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 pero después estoy de punto no Age ick acción esto está quedando la primera y al primero yo Pero yo te como loco Yo hago una primaria y la haré barato Déjame ponerla mejor Dime amiguita chanchi Pero que acabo de ver Dime era, yo soy Naruto Uzumaki Amiguita Amiguita, ya te vas a hacer un castillo en la arena No lo sé Rick, parece falso Amiguita, ¿qué fue lo que yo hice? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Amiguita, vamos a hacer un castillo en la arena amiguita Pero, apuérdate de ese castillo Viene ese amiguita Amiguita, no, páralo, páralo Corre como tú, veneno Qué bacana, loco Claro Cortes comerciales Déjalo ahí A mí no me gusta la escuela porque los niños me molestan Mira Vámonos Vámonos ¿Qué fue lo que tú pisaste? Aquí abajo Pero que acabo de ver Camina, tú te tienes miedo Camina, ven Camina Que fue yendo Era relajante Era relajante Esporca tu corrida No, eso no es para que la gente se acuerde De momento ¿Qué les pareció eh? Genial Pues no, fue falso Todo es una mentira yo no sé eso fue una vaca que pasó por ahí corriendo yo no sé eso fue seguro una vaca que estaba cambiando yo no entendí yo no yo no ¡Adiós! Mira, lo puso a grabar y ahora fue, mira ¡No! ¡Oye! ¡Ya dale! ¡Acción! ¡Eti, lléjate rápido que viene el dueño! ¡Esperate, espérame! ¡Mirame aquí ya con la ropa de cuerpo! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Eti, lléjate! ¡Eti, lléjate! ¡Eti, lléjate! ¡Eti, lléjate! ¡Eti, lléjate! ¡Eti, lléjate! ¡Ah! ¡Pues mírala aquí! ¡Esa cancilla es fea! ¿Y por qué mi cancilla es fea? ¡Porque no es mía y no puedo meter peso! ¡Ah! ¿Y tú tienes peso? ¡Yo sí tengo peso! ¡Uno más, uno más, uno más, uno más! ¡Pues vamos a echarlo amiguito! ¡Para tener más! ¡Está bien amiguito! ¡Vamos! ¡Vamos amiguito! ¡Para echarlo! ¡Pues yo lo echo! ¡No! ¡Si yo no lo echo no lo hace! ¡Ah! ¡Pues toma! ¡Échalo tú! ¡Está bien! ¡Yupi! ¡Lo estamos echando! ¡Pero échalo! ¡Yo lo echo este! ¡Buen loco! ¡Echale amiguito! ¡Mira un pajarito! ¿Dónde amiguito? ¿Dónde para yo atraparlo? ¡Dónde para mi amiguito se fue? ¡Oh! ¡Para mi amiguito se fue! ¿Seguro estás esperando a la escondida? ¡Ese es bruto! ¡Tú verás! ¡Seguro mi amiguito se fue! ¡Soy millonario! ¡Tú verás! Con este ahorro cuando yo sea grande voy a comprar muchas gallinas por en horas de esas que ponen huevos así grandes ¡Tú verás! Pero mira la loca aquí Gracias mi amor Pues daime esta cancilla que me da mucho dinero Adiós Espérate Pero me da que yo voy a ir de un peso Hace como Tres semanas por aquí ¿Dónde fue? Mira ahí la maibada loca Abajo de la tierra Míralo aquí Me los va a llevar Cuando yo sea grande Nunca más no quise Me voy a abrir esta cancilla Porque mi papá es ahora Y dura como tres días Ahorrando y no lo saca Yo voy a ser igualita con mi papá Para mi amiga ¿Oíste? ¿Pero qué será lo que tiene este rayo que no quiere sonar? Pero bueno Dígame, Kilio Papá, de cual salida así Yo pregunté mucho Porque yo no pregunto Usted tiene diez pesos O cinco por ahí Que me aprete y me los regale Para una cosa ¿Para qué usted quiere el peso? Oh papá Para ser como lo grande Y ahorrar y tener mucho dinero Ojalá Que sea verdad Y cuando se haga riesgo Me dé algo Espérense Yo creo que tengo diez pesos aquí Ah pero Pero Venga Gracias papá A ver si hace rico Tú a verás Vas a ser rico millonario Con este peso Gracias señor Por darme esta sabiduría De saber ahorrar Tú a verás Cuando yo tenga mucho cuarto Voy a comprar una Una cosa Espera Esa canción Como que me está mirando Mucho ¿Ah? Ya tengo mucho cuarto Yo sí se hago ray Y dale Todo el mundo Quiere tener envidia Porque yo sí se hago ray Tú a verás Acción Hola ¿Qué haces? Empieza de arriba Estaba actuando Hoy era real Y dale Y dale Todo el mundo Con huevo Menos yo A mí no me regalan Ni un plato El nomad Uno Para yo comer Y me lo cojo Un huevito frito ¿Qué? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Y por qué tú estás llorando? Qué sé yo Vamos a ver Eh, pues ahí va a llorar A ver ¿Qué me haces? Acción Patata, ¿tú también te has regalado un juguete? Sí Dale Eh, bien Papata, ¿tú también te has regalado un juguete? Sí, sí Vamos Vamos para donarnos Amiguitos Para donarnos Amiguitos Marquilio Bueno, muchachos ¿Qué más? Aquí nos quedamos Hasta cuando no 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 Hasta que no No lo veían Yo no sigo para nada Ni para ser rico Yo sigo Porque Vaya, no encuentro fallas En su lógica Sí Está nejo Ya, sí Que Párame Y dale Que bacano Uno más otro Y así Para todo Pero yo lo sé A mí me regalaron Estas pelotas Pero ¿qué acabo de ver? No Es por el enemiguito Que somos A mí ya se envidia Es un enemiguito Para siempre No me hables Ni me encuentres Adiós Eso no me lo esperaba Acción Yo sé Que no Que yo Yo sé Ay, sí Vamos a regalarle De tu uno Y yo No entendí Yo me voy a parar Te para también Atento Yupi Acción Yupi Denos mi carita De control Yupi Mi carita Jare más que Yace Yupi Ay dale Que bacano Yupi 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 Se mamó hoy es un día bien bonito porque está lloviendo mikey lo retrasa de cámaras tú vayas dale pero pégate pero te salió la sombrilla dale tapa el teléfono volvemos para adelante la sombrilla acción dale por eso es una amiguita chanchi que está allá espérate te salió la sombrilla dale amiguita mikey león es una funda que tú estás tapando dale es una funda que tú estás tapando es una funda que tú estás tapando dale pero mikey león la funda no es tu no es tu dale dale porque no puedo hacer nada bien dale pero mikey león pero es un pedazo de mata que tú estás tapando wait a minute no es cierto que mentiroso dale jjejejejeje pero peor di que lleno de ñova jjejeje di que lleno de ñova de ñova pero di que peor dale jjejeje ahora ya que yo diga dale pero el que acabo de ver acción yo lo compré ayer no con tenis a ver es más seguro viene con un pedazo de chonchera dale yo mejor lo compré ayer no con tenis más seguro viene con un pedazo de chonchera ay que bruto por calicero mirala ya la sombrilla tiene unos colores no para acción amiguito chanchi mira mi sombrilla y tiene colorido no está bien este muchacho me llena de orgullo dale maicillo tiene una sombrilla de hembra mira maicillo con una sombrilla de hembra me quieres ver la cara de estúpida acción aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes acción 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 y ah Yale, mira un... Una cajita de caltón. ¡Ación! Yale, mira... ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¡Ación! ¿Dónde será que habrá tapas? Papá, yo soy mi cajito de gigante. No, mi cajito de... ¡Ación! ¡Vamos! ¡Ación! 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 Papá, papá... Papá, papá... Papá, papá... Papá, papá... Papá, papá... Ay, me estoy cansada. Vamos a sentarnos allí. Está bien. ¿Ya? vamos a sentarnos allí, está bien yo tengo una sed yo también Estás bien. Vamos, vamos. Dale. Dale. Acción. Acción. Oh, Mike Kille, para que yo tenga si tú tienes un juguayo. ¿Dónde que te jugas? Puta, qué ofertón. Acción. Esa Mike Kille que tú tiene ahí. Este muchacho me llena de orgullo. ese me quiere que tú tienes pero me quiero verlo ahí abajo del brazo tuyo acción acción pero que acabo de ver acción 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 yo le dije que estaba vacío y no me hicieron caso cortes comerciales y estamos muchísimo molesta mucho amor de lo que tiene con razón como una moneta como belleza no pero pero si no me gusta su tanejo y el agua y sí que vayan conmigo para jugar y pelotas para que y y y a ver si un beso vamos allá acción esperen amiguitos yo llegué primero no es cierto que es mentiroso por favor yo estoy más loco ella me dio una abeja aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes está bien o párala espérate maikilo que estoy rincellando que ya estaba ya ande es por la que tira la pelota ay que bruto por calicero acción mira mentiras esta pelota esta pa te muevo para cada una vez mira mentiras esta paso digas a pasar acción apara esta entonces este por tu no mira que mira que no sabe que la pelota acción 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 porque no puedo hacer nada bien acción pero yo lo dije como es dale pero claro que tú puedes jugar con nosotros y ya como que tú estás aquí ya acción 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 si la huevas y otra vez acción 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 pero que acabo de ver acción 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 ¡Yale! ¡Las niñas tienen puestas! Esto sí está como boliviano ¡Acción! ¡Acción! ¡Vamos! ¡Ponte! ¡Acción! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Miren que adiós que yo siempre le pedía a papá Dios! ¡Dame a enseñárselo a bolitas! ¡Un, dos, tres! ¡Acción! ¿Qué me pasó? ¡Eh! ¡Miren que adiós que yo siempre quería! ¡Eh! ¡Que le pedía a papá Dios! ¡Dame enseñárselo a bolitas! ¡Un, dos, tres! ¡Acción! 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 ¡Wow, loco! ¡Yo siempre lo estaba buscando! ¡Y no me dicen! ¡Ay, pendejo! ¡Vete! ¡Cualquiera te trae! ¡Acción! 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 ¿Y qué es lo que yo voy a hacer, Marquilio? ¡Dime! ¡Ya! ¡Y te vas para allá después! ¡Acción! 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 ¡Vamos, Sandy! ¡Vamos, Sandy! ¡Vamos! ¡Acción! ¡No, amiguitos! ¡No! ¿Cómo vivirán los ricos? ¡Pues que yo! ¡Yo soy millonario! ¡Motocancho! 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 ¡Por aquí no hay gente, parece! ¡Pues que Zoom! ¡Vamos, LG! ¡Estra Blondispeza! ¡Ahhhh! ¡Esta blondispeza! ¡No lo sé, Rick! ¡Pareces falso! ¡Dale! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Esta blonispeta! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Por arriba o por ahí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Adiós! dale así es dale es mejor que tú te vayas sacando por donde acción bueno amiguito pues vámonos entonces es feliz acción dale bueno amiguito no sé cómo estáis aquí amiguito vente tu cabello está bien vale voy a venir por otro lado porque no puedo hacer nada bien pero amiguito pero pero empújame amiguito yo tengo una mejor idea arremóntate para que tú veas apérate apérate empújame a mí empújame mejor empújame 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 no hay que yo lo agarre y flota toma empújame empújame Dios mío señor finalmente acción dale amiguito pero empújame dame amiguito pero empújame empújame a ti acción dame de veras yo soy Naruto y su magie acción pero mira dos amiguitas, yo te voy a preguntar si quieres un concho acción amiguitas, de cual salida, tu quieres un concho estamos con un concho, tú no eres concho acción dale dale ah pues entonces, tú te lo pides, porque este es concho, es un vehículo dale dale y si no me quiere que venga allá esta guarda siempre se me sucia oh, y si no me quiere que venga allá ahí viene mi equipo y es que de moto concho no oh, y si no me quiere que venga allá oh, y si no me quiere que venga allá ya, 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 ya Acción No amiguitos, yo nada más no soy concho Yo le tapo caño de nevera Le tapo inodoro, le tapo lavamanos Friego, trapeo y no hago casino Cortes comerciales Acción Acción Oh No lo sé Rick, parece falso Del hoyo martillo y del prensado El mío que va a caer hondo porque yo tengo un palo del arcohíl El mío que va a caer hondo porque yo soy el mejor joyado del mundo Dile tú, perecejo No es cierto, qué mentiroso Tu palo se rompió a pesar, tú no sabes joyar Pate, 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 pierre, si no te baño Y yo tampoco No Más que león de que no te baño Wait a minute No Atción Yo tampoco Más que león de que te baño No y me parecen relajando y que verdad para que tú veas y sigues apoyando pues no fue falso todo es una mentira no pero eso no es la de estape porque aquí si tú comes galletitas te castigan no te la cama y 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 ahí es la cribada pero no, por ahí no adiós 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 Este para que son míos No lo sé Rick, parece falso ¡Ellale son míos! ¡Son míos de 5 pesos! Son míos de 5 pesos... Son míos... Tienes que jalarme, loco ¿Pero yo te jalé? Tú no me jalaste porque yo no me moví ¡Págalme para atrás! ¡Son míos de 5 pesos! ¡Son míos de 5 pesos! ¡Son míos! ¡Son míos de 5 pesos! ¡Son míos de 5 pesos! ¡Ana! ¡Lle encontré! ¡Lle encontré! ¡Son míos de 5 pesos! ¡Son míos de 5 pesos! No son de ninguno, son míos los cojones eso no me lo esperaba acción hay pido los cinco pesos acción ay me encontré cinco cortes comerciales busca el medio estoy construyendo un castillo de arena me voy a mudar pero pero esto si esta como nervioso pero no sale no sale ah dale a 0.5 acción 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 a ver acción después acción estoy haciendo un castillo vamos a cargar acción acción ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Pero... ¡Pérate! Yo me voy, voy a botar estas cosas y voy a seguir con esto, para hacer una mansión ¡Tú a ver! Esto va a quedar ahí Nike, Nike, de la Nike Si no queda, no voy a hacer nada ¿Dónde vas? ¿Tanto, no? No Ahí ¡No puedo hacer nada! ¡No pierdas! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Así! qué perfección y qué documentación estoy haciendo eso no duele loco espérate, déjame hacerle más grande pero deja, ey loco, no lo deparate, estoy grabando en eso pero deja que el caballo se le suban arriba y de todo espera un minuto acción ey ey ey, no fui yo que me robó la gallina pero después, eso está ahí de punto, yo voy a seguir dormiendo acción esto está quedando la primera y la primera pero yo te como loco, yo hago una primaria y le haré barato déjame ponerle la menú dime amiguito chanchi pero el que acabo de ver si veras, yo soy Naruto Uzumaki amiguita, pero no amiguita, ya te vas a hacer su castillo en la arena no lo sé Rick, parece falso acción amiguita, ¿qué fue lo que yo hice? aquí les pregunto ¿qué hubieran hecho ustedes? acción vamos a hacer el castillo en la arena amiguita espera acuérdate de hacer caja espérate vienes yo amiguita amiguita no, páralo, páralo corre como tuve niño que bacana loco cariño claro cortes comerciales déjalo ahí a mi no me gusta la escuela porque los niños me molestan a mi no me gusta la escuela vámonos ¿qué fue lo que tu pisaste? aquí abajo pero que acabo de ver camina, estoy teniendo miedo camina ven camina que fue yendo nada, era relajante era relajante era relajante voy por acá tu corrida no, eso era para que la gente se acuerde de mi mente ¿qué les pareció genial? pues no, fue falso todo es una mentira todo es una mentira la niña yo no sé eso fue una vaca que pasó por ahí corriendo yo no sé eso fue seguro una vaca que estaba cambiando para ahí ¡No entendí! ¡Yo! ¡No vamos a coger la chanqueta! ¡No vamos! ¡Etiad! ¡Mira lo puso a grabar y ahora fue! ¡Mira! ¡Oye! ¡Ya dale! ¡Acción! ¡Eti! ¡Llégate rápido que viene el dueño! ¡Esperate! ¡Esperame! ¡Mira mi esquina ya con la ropa del cuerpo! ¡No será! ¡Jagate! ¡No estamos aquí! ¡No estábamos estos tirabulleres de mí! ¡Cortes comerciales!